Buenas tardes, soy Tracksumyset. Bienvenidos a un diario de desarrollo de Urupone Series 4. Es no bastante extenso, pero son dos características principalmente que hacen referencia a la nueva expansión de Dharma y lo vamos a cubrir en dos diarios distintos, ¿vale? En principio voy a intentar tener los dos hoy, no sé si va a ser posible, pero yo lo voy a intentar. En este primero vamos a hablar del rework al sistema de políticas. Vamos a hablar ahora mismo de cómo era, de cómo es hasta ahora, por si alguien no lo tiene muy claro y vamos a hablar de cómo va a ser ahora, ¿vale? Antes de que lo tengáis en duda, el nuevo sistema de políticas va a requerir la expansión Dharma. Esto significa que en cierto modo se recorta contenido, pero va a haber cierta parte gratuita, cierta parte que tiene cierto uso sencillo. En fin, en resumen, las políticas se introdujeron en el parche 1.6 y no requerían de ninguna expansión. He estado mirándolo porque yo pensaba que sí, que requerían de alguna, pero por lo visto no. Por lo tanto es algo que estaba bastante bien, pero que estamos ahora mismo en el parche 1.25, lo cual significa que llevo bastantes parches, bastantes años sin tocarse y que no se actualizaba. Entonces alguna había sido retocada cuando era muy fuerte, pero bueno, básicamente es que estaban obsoletas. En fin, se desbloqueaban al completar grupos de ideas, había que tener al menos dos grupos de ideas y cada posible par desbloqueaba una política, efectivamente, y como había seis administrativas, seis diplomáticas y siete militares, hacía un total de 120 diferentes políticas. Como se podían tener hasta ocho grupos de ideas, por lo tanto, una nación terminaba teniendo 21 políticas disponibles, pero solo podías tener cinco a la vez. Recordamos que si una política, por ejemplo, una verde, como es tener diplomático y administrativo, nos gastaba un punto administrativo al mes a cambio de los bonuses de tener un diplomático más y un menos 25% de tiempo de envío de los embajadores. O la muy mítica, que es comercio y economía, nos costaba uno de diplomático al mes y nos daba más 10% de eficiencia de producción y más 10% de eficiencia de comercio. Entonces, hay varias que son así, ¿no? Entonces, cada una nos costaba un punto monárquico al mes. Esto es interesante tenerlo en cuenta para los cambios que vamos a ver. No son excesivamente profundos, pero básicamente, dejar algunas igual, es cierto, como la de comercio y economía, ahora lo veremos, pero hay algunas que son bufadas y otras nerfeadas. Pero bueno, ahora lo veremos. En fin, aquí tenemos la nueva interfaz de las políticas, para que lo veáis. Vemos que hay nueve casillas, nueve casillas, y vamos a hablar ahora de ello. Dicen efectivamente que notaban que estaban un poco obsoletas y que nunca se habían interesado mucho por ellas y que querían darle la base, hacer una construcción para que fuese interesante jugar con ellas. Ya han retocado bastantes de ellas. Por ejemplo, la política de calidad estándar, antes te ha dado 5% de disciplina, y era una política de administración. Y la de... la política de habilidad de transporte de combate, el 50%, también han desaparecido. Pero bueno, hablarán de esto más tarde. En fin, vamos a ver los cambios mecánicos que han hecho. Dice que ya no puedes activar 5 políticas, pero ahora activas 3 por cada categoría de poder monárquico. Esto significa que son 9 políticas las que podemos activar. Ya no son 5, son 9. Esto significa que, efectivamente, tenemos 3 en cada categoría. Lo bueno, que tendremos una gratuita en cada una de las categorías. Significa que, a lo tonto, acabaremos gastando 2 de poder monárquico en cada una de las políticas. No 3 por cada una, no 3 en total. Es decir, que tendremos una de administrativa, una de militar y una de diplomático, de forma gratuita. Y que, por supuesto, habrá ideas nacionales que te permitirán tener políticas extra de forma gratuita. Por ejemplo, las ideas de decán te darán una política administrativa gratuita. Todo esto requiere de arma. Que es, quizá, el gran problema, ¿no? No sé, de todos modos, si se está refiriendo a que todo el cambio de las políticas va a requerir de arma. Lo cual suena raro, porque es como un recorte de mecánicas al jugador. O si, en concreto, las ideas de decán. Decán puede que sea un país de la India, no lo tengo claro ahora mismo, ¿vale? Y aquí, efectivamente, vemos el ejemplo de la interfaz. ¿Veis aquí? Pues, efectivamente, hay 3 en cada casilla. Y parece que, efectivamente, cuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el coste. Parece ser que aquí es un 0, porque eso tiene una política activada. Y aquí, al tener 2, pues, tiene un menos 1, ¿no? Porque el coste es de menos 1. Y, en la propia interfaz, explica los bonuses que le están dando al país en cuestión. Y aquí, efectivamente, tenemos la lista de las 120 políticas. Hay gente que se ha tomado su tiempo en ver los cambios. Por ejemplo, diplomático y administrativo ahora nos da un diplomático y menos 15% de mantenimiento de los mercenarios. Antes nos daba menos 25% de tiempo de envío. Y, por los comentarios, mencionaban una interesante exploración y aristocráticas. Exploración y aristocráticas. Antes nos daba un diplomático y uno de reputación diplomática. Y ahora nos da un 33% de manpower. Vemos que hay un cambio por ahí. Seguro, bajo mi punto de vista, un bufo. Aunque, bueno, la reputación diplomática estaba bastante bien. En fin, básicamente es esto. Tengo que ver, efectivamente, si Dekan... Bueno, vamos a ver por aquí finalizado ya el diario de desarrollo. Pero vamos a ver dónde está Dekan. Y Dekan, efectivamente, está en la India. Por lo que es bastante probable que esta idea nacional de Dekan sea lo que está disponible con Dharma. ¿Vale? Probablemente todo esto sea gratuito. Lo confirmaremos más adelante si volveré a profundizar en este aspecto. Pero yo no me asustaría de momento. Yo creo que, efectivamente, lo de Dekan va a ser parte de Dharma. Ya que está en la India y la dereces de la India. Pero todo el rework de las políticas va a ser gratuito. Así que pido calmen ese aspecto de momento. No alarmarse. Y poco más. Os lo dejo por aquí si le queréis ir echando un vistazo. En general, la idea es que van a estar todo más equilibrado. No va a haber unas que se acaben pillando sí o sí. Aunque la de economía y comercio sigue siendo la misma. Yo la habría ver feo porque la verdad que yo, por ejemplo, es de las que pillo siempre para hacer dinero a más salvo. Pero bueno, todo esto habrá que verlo poco a poco. Como calidad y comercio, que es un 20% de eficiencia de comercio. Administrativo y comercio igual. Vaya maldita locura. Esto no es así, ¿no? Sí, aquí 20% y con calidad... 20% de eficiencia. Hay bastantes que parece que no las cambian, ¿no? Pero el sistema parece que va a ser más justo. Habrá que verlo poco a poco, chicos. En fin, es todo esto por el día de desarrollo de hoy. Espero que os haya servido de utilidad. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.